Música Hola amiguitos como estan? Y hoy estamos en un nuevo video en Piggy Y hoy les voy a enseñar como conseguir todas las notas De el book 1 De la casa El mejor saludo del mundo mundial Muy bien Aquí podemos ver una nueva opción En el principio Y necesitamos 6 notas Para desbloquear esa página Bien Vamos a ir a la casita Y aquí Nos vamos a ir al cuarto de baño Aquí va a estar Una nota en la esquina dentro de la ducha Ahora Nos vamos a ir al patio Uy Me está bien Ahí está Aquí detrás de la casita En el patio Hay otra nota Ahora vamos a subir De vuelta aquí a la casa Y en la llave verde Y en la llave verde va a haber otra nota En la pared Ahora vamos a subir Al segundo piso Para encontrar la otra nota Estará por aquí Aquí justamente en la zona de los láser Ya tiene que estar abierta Voy a pedir el poder Y ahí está En la nota Ahí está la nota Al lado de la mesita ¡Ay la pipa! ¡La pipa! Ahora La quinta nota Debe de estar En el sótano En la llave La llave naranja ya debe de estar abierta Aquí en la pared En la primera puerta debajo Muy bien Ahora la última nota Estará justamente Ya tienen que tener el martillo y abrir Ya tiene que estar abierta Aquí en el túnel Vamos a sacar la cámara Aquí en el medio Hay una notita Muy bien Esas serían todas las notas Que necesitamos Son seis Y bueno amiguitos Me dicen No se olvide No se olvide No se olvide Y suscríbete Que me pongo Muy feliz ¡Chau!